Ando ausente del bien que adoré apasionado por una mujer solo tomando disipo mis penas con las copas llenas para divagar que si lo hiciste de mala intención o con el fin de hacerme padecer que no me mira rodeado de flores y nuevos amores me sabrán querer serás legal con mi amor tú gozarías de mi protección pero en el mundo tú fuiste traidora la mancornadora de mi corazón la despedida yo no se las doy la despedida será esta canción la despedida yo se las daré cuando ya me vaya de esta población